Ya, 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 aja, ¿no a mi? Dice que, oh, ese es mi patrón, guys No sabes lo que viene, preventing, adτ No lo saben pa' cuidao Díselo, prompt, díselo, ajá, ajá Tienes el talented,ρέsono, ya, ya Muen muevelo, me demostra el payuelo como la boda gitana Se implaman tus ganas, un azul del cielo como un Tarhiles Preparando la chalana desde la isla Perejil Beautiful, solas notas de Yosta Winul El expreso a medianoche escapando de Estambul Siempre a full como Michael con los Bulls Pusiéndote la cara si te pincho DJ Cool Es diferente lo que escuchas Rompete la hucha y vete pa'l directo Mil pareados que te harán estar despierto Mil trucos nuevos que alborotas del concierto Miles demasiado para no ser un experto Mira como brilla el sol esta mañana Un juguito te levanta de la cama Las fuerzas necesarias para sacar este hit Es guay de este M de clip Feedback, lírica, shitback, celebronio España es underground, ya lo hablé con los demonios No quiero matrimonio si se trata de hip hop Siempre abro la mente, nunca tengo stop En mis movies como Coppola Diles, matar a vuestro líder y ser libres Música de esquina, job dealers Christopher Wallace, movidas increíbles Crecí con pumas y fed laces Basics, solo sad faces Fundas de oro, USA, narina Robando polo y náutica de Macy's Conecto con reales, negro check this Como Pac, I see no changes It's cheap music, guata uva En el carro con mi hermano, mafia profunda Tormentas silenciosas en mi jungla Escupo como si mañana no llegara nunca Que sabréis del dolor en mi música Me mantengo hermético, Aarón y Supra Súbelo Marcos, hago que sufra Estoy flotando por el cuarto como Drampuba Influencias del pasado, N-I-M-Pa Es la vuelta del Pum-Pa I put it down for my people on the streets I put it down for my people on the streets N-I-M-A G-O-G-L-E for my G N-I-M-A G-O-G-L-E for my G ¡Suscríbete al canal!